Con sendos de eventos realizados el pasado domingo en el Zarco y San Miguelito, el DIF municipal que dirige Mario Valdovinos Valdés inició el proceso de selección de candidatas y coronaciones internas con miras a elegir a la reina de la primavera 2012 de los 16 clubes de la tercera edad coordinados por el citado organismo, a través de un concurso a desarrollarse el próximo 23 de marzo y que tentativamente tendrá como sede el Centro Social Municipal del Puerto, donde se espera la asistencia de cientos de personas que pertenecen a estos grupos de adultos mayores. En Ciguatanejo de Azueta, vamos juntos, Gobierno Municipal.